A monas ha destruido amistades por completo. Olvídate de tus amigos si juegas a esta mierda, porque lo más seguro es que te traicionen como ratas. Pero si tú eres el impostor, mentirás como un cerdo y lo negarás todo, aunque sea para expulsar a tu abuela y dejarla morir en el espacio. Pero en este vídeo no solo os enseñaremos todos sus secretos y referencias, sino que os contaremos los mejores trucos y secretos para pillar al impostor o para convertiros en el mayor, hijo de p***. Así que dale a like para convocar una reunión de emergencia, porque ese botón rojo de suscribirse resulta muy sospechoso. Y activa la campanita para completar tus tareas, porque estos son 30 detalles alucinantes de Among Us. Hay tareas que pueden hacerse mucho más rápido si aprendemos el truco que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, muchos hemos tenido que pasar la maldita tarjeta varias veces y nunca la lee bien. Ahora la tarjetita, ahora la tarjetita, ahora la tarjetita, me cago en mi p*** madre, pero ¿qué pasa? Pues la clave para que siempre nos la lea y acepte es pasarla despacio al inicio y luego más rápido para que siempre nos la lea la primera. Para alinear los motores normalmente tenemos que poner recto uno y luego ir hasta el otro para hacer lo mismo. Una tarea bastante larga, pero si cuando alineamos uno golpeamos acto seguido de nuevo la flecha cuando lo dejamos recto, alinearemos los dos a la vez, sin necesidad de tener que ir hasta el otro ni perder tanto tiempo. Muchos arrastramos el punto hasta el centro en esta tarea de navegación. Sin embargo, se puede hacer mucho más rápido y en menos de un segundo si clicamos justo en el centro, ya que así se alineará automáticamente y no perderemos más tiempo. Para vaciar el basurero en tiempo récord, solo tenemos que ser muy rápidos y en cuanto labramos tirar de la palanca cuando las hojas y los restos de basura toquen el fondo del basurero. Así la puerta se abrirá automáticamente y lo haremos todo en un segundo. El minijuego de memorizar en el reactor puede llevarnos mucho tiempo si nos equivocamos, pero si no nos acordamos de cuál era la secuencia de botones al pulsar, lo cerramos y lo volvemos a abrir, ya que de esta manera podremos ver de nuevo cuál es la secuencia repetida para memorizarla mejor en caso de duda y así no empezar de cero de nuevo. Para hacer la tarea de los escudos y no arrinconarnos por si viene el impostor y nos quiere pillar solos en un área sin cámaras, si nos ponemos cerca del panel, desde esta esquina podremos activarlo, sin necesidad de acercarnos. Al comenzar una partida, podemos saltar la cinemática del comienzo haciendo clic sobre ella. Esto nos dará un valioso tiempo si somos el impostor o simplemente nos ahorrará la espera, mientras el resto aún sigue en la animación de inicio. Cuando alguien está en el cuarto de seguridad vigilando, las cámaras de vigilancia parpadearán con una luz roja, indicando que en ese momento nos están observando. Cuando dejen de observarnos, la cámara dejará de parpadear, indicando que no estamos siendo observados y que si somos el impostor, podemos acabar con nuestra víctima. Hay tres tareas que nos permitirán detectar al impostor de forma infalible. Cuando destruimos los asteroides, los cañones de la nave dispararán los láseres. Sin embargo, si esa persona está fingiendo hacer esta tarea, los cañones no se moverán, por lo que se trata del impostor. Si realizamos un escaneo en el ala médica, veremos una animación única que nos permitirá descartar que esa persona es el impostor. Y si alguien finge estar vaciando el basurero, las compuertas no se abrirán, ya que cuando expulsamos la basura, las puertas de la nave se abren. Si no lo hacen, es que se trata del impostor. Por lo que es importante que si queréis demostrar que no sois los impostores, cuantos más miembros de la tripulación os vean haciendo alguna de estas tareas, les haréis saber que no sois el impostor al 100%. Cuando atrapamos al impostor en el mapa de Polus, este es arrojado a la lava y mientras se hunde en ella, saca el pulgar hacia arriba. Esto es una referencia al final de Terminator 2, cuando el T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger, se hunde en la lava y hace este mismo gesto mientras muere. Si sospechamos de que alguien puede ser el impostor, podemos seguirle y ver si cuando completa cualquier tarea, la barra de tareas sube. Si lo hace, podemos dejar de sospechar de esa persona. Pero si no lo hace, puede que este sea el impostor. En medio de un grupo de gente, podemos matar a alguien cuando están todos apiñados, y así nadie sospechará de nosotros. Ni tampoco hace falta estar cerca de nuestra víctima para poder matarla, ya que desde una distancia prudencial podemos asesinarla sin necesidad de acercarnos por completo a ella. Aunque se vaya la luz o la visibilidad sea limitada, siempre que consultemos las cámaras de vigilancia en el cuarto de seguridad, podremos ver todo con completa claridad sin que ninguna sombra nos impida ver más allá de un metro de distancia. Aquí podremos observar siempre todas las zonas monitorizadas de la nave, aunque el impostor apague las luces. Podemos ponernos detrás de alguien que sepamos que no es el impostor al 100%, para que cuando el asesino llegue y acabe con él, poder delatarle y ganar la partida. Among Us está profundamente inspirado en la cosa de John Carpenter. Incluso el tema principal del menú del juego es bastante similar al oficial de la película de 1982. Una de las tareas del ala médica consiste en detectar una anomalía entre las muestras que vemos en las probetas. Un guiño a cuando en la película tratan de averiguar quién es el impostor, es decir, la cosa, y realizan extracciones de sangre a cada miembro de la tripulación, pero las muestras son saboteadas. De hecho, el mapa de Polus está ubicado en un área nevada similar a la base de la Antártica en la que tiene lugar la película. Incluso una de las animaciones de muerte delata que el impostor no es ni tan siquiera humano. Si observamos el mapa de administración detenidamente, podremos ver cuándo el impostor se desplaza entre los conductos de ventilación, cuando uno de los iconos de tripulante parpadea, significa que esa persona ha sido asesinada justo en ese momento, por lo que la persona que estuviera justo al lado de la víctima es el impostor, por lo que no necesitaremos más pruebas. Cuando hacemos las tareas del ala médica, normalmente nuestro personaje saldrá mirando hacia la izquierda de esta sección si hemos hecho las tareas que estaban a la derecha. Sin embargo, cuando el impostor sale del conducto de ventilación de la izquierda, este saldrá del ala médica mirando hacia la derecha, sin modificar tampoco la dirección en la que salió del conducto. Así que si alguien sale del ala médica mirando hacia la derecha, podría ser un motivo para empezar a sospechar. Si cuando tiene lugar un sabotaje hay alguien pegado a las cámaras vigilando, podemos confirmar que esta persona no es el impostor, ya que cuando nos acercamos a la mesa de vigilancia, el botón de sabotaje del impostor se sustituye automáticamente por el de ver las cámaras de seguridad, y el impostor no habría podido realizar un sabotaje desde ahí, porque ese botón desaparece al acercarnos a dicha mesa. De igual modo, si en la sala de electricidad tiene lugar un sabotaje mientras esa persona está sobre el conducto de ventilación, podemos confirmar que tampoco es el impostor, ya que el botón de sabotaje se sustituye por el de introducirse en el conducto. Si somos los impostores, un error bastante común es fingir que hacemos algunas tareas durante demasiado tiempo, ya que normalmente muchas de estas tareas solo nos llevarán dos o tres segundos para completarlas, lo cual hará que levantemos sospechas, por lo que las mejores tareas que podremos fingir que estamos haciendo son cualquiera que implique al menos dos pasos para que no sospechen de nosotros. Las mascotas del juego esconden varias referencias a otros videojuegos, como los míticos Headcrab de la saga Can Life, o a series como Futurama, con esta pequeña babosa verde que recuerda a las babosas controladoras de un episodio de la mítica serie y que también encontramos en uno de los llaveros del juego, o bien al pequeño robot de la película de animación Wall-E. También encontramos un sombrero igualito que el de cocodrilo dandí, y a Elmer, el cazador de los Looney Tunes. Si somos el impostor y acabamos con alguien, después de matarlo podemos cubrir su cadáver con nuestro cuerpo para evitar que sospechen de nosotros y alguien cerca, y dejar que otro descubra el cuerpo más tarde cuando ya estemos alejados. Si al comienzo de la partida alguien finge estar subiendo los datos en administración, se trata del impostor sin lugar a dudas, porque para poder subir los datos a administración, primero hemos de descargar los datos de al menos cualquiera de los 5 puntos de los que podemos del juego. Al igual que si pillamos a alguien junto a este panel en el reactor fingiendo que hace algo, es imposible que lo haga ya que ahí no se puede realizar ninguna tarea. Si la barra de tareas está a punto de completarse y somos el impostor, lo mejor que podemos hacer es sabotear las comunicaciones, para que nadie pueda ver sus tareas ni pueda realizar ninguna más que permita ganar a la tripulación. Aunque un modo rápido de restablecer las comunicaciones e impedir que esta situación se alargue, en beneficio del impostor, es que en la radio giremos la rueda hasta que el botón rojo deje de iluminarse, indicando que es donde debemos dejarla inmediatamente para que todo vuelva a funcionar enseguida. Podemos ponernos el nombre de otro color, por ejemplo el blanco, aunque seamos el negro, para que así aunque sospechen de nosotros en las votaciones, al votar al blanco la gente se confunda y acaben echando al de color blanco en lugar de a nosotros. O también podemos jugar con amigos y que cada uno tenga un nombre de un color distinto, lo cual acabará convirtiéndose en una auténtica locura. El código QR que escaneamos en Polus puede ser escaneado con nuestro teléfono móvil, que nos mostrará la frase Joe Holmes, smell you later. Obviamente esto es un guiño a Sherlock Holmes, pero también es en concreto a una línea de la canción del Príncipe de Bel Air, de Will Smith, al menos en la versión inglesa, y que dice esta misma frase cuando sale del taxi. Si salimos de una sala de espera porque se cae la conexión o a causa de un error, no hace falta ingresar el código de nuevo. Basta con pulsar la flecha junto a ingresar código para volver a entrar automáticamente a la misma sala de espera para que nos vuelvan a echar. En Polus, si exploramos, podemos encontrar varias referencias a marcas de la vida real. Por ejemplo, en uno de los televisores podemos ver el mítico logo de la pantalla de un DVD rebotando una y otra vez, o varios monitores con parodias de marcas reales como Samsung o Dell. Cada una de las mascotas que podemos adquirir reaccionará de una manera distinta a nuestras muertes en el juego, pero cada una de ellas se aterrorizará al ver cómo el impostor acaba sin piedad con nosotros. De hecho, después de que nos maten, veremos cómo muchas de ellas se quedan paradas justo donde nos han matado sin moverse, y muchas se mostrarán notablemente tristes por haber perdido a su dueño, o bien actuarán como si hubiesen muerto del susto o del disgusto. Una de las tareas que pueden tocarnos en Mira HQ es echar agua a las plantas. Sin embargo, cuando lo hacemos una de ellas resulta misteriosamente familiar, y es que hay escondido un colloch en una de las macetas, una de las criaturas que debíamos encontrar por todo el mapa de Breath of the Wild. Algunos de los documentos que subimos cuando realizamos una subida de archivos tienen nombres bastante ridículos, que nunca llegamos a ver porque se suben demasiado rápido, pero nombran cosas tan absurdas como datos de tartas, informe de la piña, mira estas finanzas, crecimiento de suciedad o crecimiento de tarta. El tiempo que ha de pasar hasta poder volver a matar a alguien se detendrá cuando miremos el mapa de administración, o cuando miremos por las cámaras de vigilancia, o si permanecemos en el interior de uno de los conductos de ventilación, por lo que no nos recuperaremos hasta dejar de hacer alguna de estas tres cosas. Si somos el impostor, es muy importante que si realizamos un sabotaje no nos paremos en ningún momento para abrir el mapa de sabotaje y quitar la electricidad o cualquier otra cosa, ya que si otro miembro nos ve, le resultará muy sospechoso que nos hayamos parado y justo haya saltado la alarma de un sabotaje. Así que lo mejor es que aprendáis a moveros con el mapa abierto y a realizar sabotajes en movimiento para evitar levantar sospechas. Muchos aún no sabéis el área que cubre cada cámara del primer mapa, y es que saber esto os dará una gran ventaja. La primera cámara cubre todo el pasillo del área este, la segunda tan solo el de entrada a la cafetería, administración y el almacén. La tercera cubre todo el pasillo desde la cafetería hasta el motor superior, incluyendo la entrada al ala médica. Y la cuarta, todo el área oeste. Por lo que las mejores áreas para aseguraros que nadie os vea por cámaras es toda la parte sur del mapa. Pero recordad que las cámaras no captan el interior de ninguna sala, solo los accesos a ellas. Inner Sloth, los creadores de Amonas, también son los creadores de los míticos juegos de Henry Stickmin. Es por ello que en el basurero encontraremos el mismo diamante que Henry robaba del museo, que también aparece en una de las tareas de Polus, así como el teletransportador que usa en uno de los juegos. En la máquina de bebidas del segundo mapa encontraremos la bebida Energy, además de una botella de Mountain Dew. En Polus hay varios pósters que referencian a algunas de las entregas de estos juegos, repartidos por algunas habitaciones del mapa. Hay dos mascotas que son el mismísimo Henry, y otro personaje de la saga llamado Ellie Rose. Uno de los fósiles que encontramos es una referencia a otro juego de Inner Sloth, llamado Dig to China. Y la gran mayoría de sombreros y skins del juego son los mismos que el protagonista y otros personajes de la saga usaron durante cada uno de los distintos juegos de Henry Stickmin. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.